Música Antes de nosotros utilizar, de que nos llegara el acueducto, teníamos muchas necesidades. Por ejemplo, como el río crecía, nos tocaba tomar agua de esa sucia, puntillo y ahora pues gracias a Dios tenemos el beneficio y que salimos beneficiarios con el acueducto de Río Chiquito. La vida nos ha cambiado porque ahora tenemos agua potable, agua muy sana que podemos tomar, no bregamos porque no nos toca filtrar. Ya para todas las necesidades que tenemos es llegar uno, abrir la regadera, por fin saber qué es bañarse uno con regadera porque aquí nos toca bañarnos a potados. Los beneficios que tenemos de hoy en día, pues que antes la ropa nos salía amarilla, bregábamos mucho para lavar. Hoy en día ya los niños de nosotros van lucientes al colegio porque van limpios, se miran bien descurtidos sus ropas. Pues como comunidad le doy gracias a Dios. Y aquí en mi vereda hay personas adultas que ellos viven solos y ellos bregaban mucho por el agua y ellos dan las gracias porque ya a ellos no les toca cargar agua, ya abren su llavecita y les sale agua a cada uno de ellos. Esto es una realidad el día de hoy porque somos fundadores de aquí de esta vereda, somos nacidos y criados los que vivimos acá y nunca habíamos tenido agua, habíamos tenido agua pero los ríos crecidos y sufriamos mucho por el agua. Entonces gracias a Dios, al alcalde y a cada una de las personas que tuvieron que ver con este proyecto tan lindo y maravilloso. Y emocionante de tener un agua por fin. Este proyecto era una necesidad para las comunidades que lo estaban esperando hace aproximadamente unos 6, 7 años porque esto es una necesidad que ellos tenían, de que cuando se inundaban no podían suministrar agua para el consumo humano por las inundaciones que se hacía. El agua aquí de Puntillo sale muy calichosa con olores, con colores y eso. Se benefician 16 familias, tiene un aproximado de 3.400 metros en red principal y 1.300 en red domiciliaria. Y se beneficia la comunidad que ya tiene el agüita, no el ministerio de ir al río, los que les tocan ir al río, sino en la casa mismo les llega el servicio. Bueno, pues nosotros como comunidades pues estamos satisfechos con este gran proyecto porque ya nos rinde el tiempo al suministrar el agua, o sea donde tienen que ellos a recoger el agua. También satisfecha la empresa porque se logró un logro que se estaba esperando para estas comunidades, de tenerles el agua ahí cerca a su vivienda. Agradecidos también porque esto fue un logro que se hizo para encerrar todo lo que es la área de operación del acueducto regional de Río Chiquito, ya que vamos al 100% de las comunidades del área de influencia con servicios, y también por ejemplo un beneficio para los niños, para todos, para las escuelas, donde hay escuelas, donde hay puestos de salud. Entonces esto es muy importante. Agradecerle también a la Secretaría de Planeación, a la Alcaldía Municipal, al doctor Wilfredo Gómez, por este gran logro que participaron las comunidades, el PDE, la ART, Alcaldía y la misma comunidad. Entonces muchísimas gracias para todos de parte de la empresa y de la misma comunidad. Bueno, agradecerle a todos los que concluyeron con este proyecto para estas veredas que no contaban con el servicio del agua, donde fueron beneficiadas más de 30 familias que trabajaron en tiempos, digamos, difíciles también por la pandemia, donde también se compraron los materiales. Todo eso fue comprado aquí en el municipio de Saravena. Se trabajó con amor, con disciplina, entonces pues muy contentos realmente por ese proyecto comunitario, que las familias realmente no lo necesitaban, porque el agua pues realmente era muy mala para el consumo y para lo de la ropa y toda esa vaina. Entonces ya con este proyecto va a cambiar la forma de vida de estas personas. Agradecerle al alcalde, Wilfredo Gómez Granados, a toda su cúpula de trabajo en la alcaldía por apoyar estos proyectos y todas las comunidades están demasiadamente agradecidas. Nosotros, la directiva de Cuadrchí, también agradecemos que apoyen estos trabajos comunales en estos proyectos que realmente se vean reflejados en un gran servicio para todas las comunidades. ¡Gracias! Gracias.